Y ahora con nuestra unidad móvil tenemos información de último minuto, se produce un bloqueo de estudiantes en la zona 1. Nuestra periodista Alejandra Cano ya está en el lugar. Alejandra, adelante con la información. Gracias, don Francisco. En efecto, nos encontramos en la 11 avenida y 15 calle de la zona 1 capitalina, donde alumnos de la escuela primaria número 3 Cayetano y Monroy bloquean esta avenida debido a algunas influencias que han tenido por el drenaje. Varios drenajes han colapsado en este lugar, sin embargo, varios padres de familia nos han comentado que ellos han colaborado para arreglarlos y no han recibido ninguna autorización por parte de las autoridades pertinentes para arreglarlos y también ejecutar estos recursos. Conmigo se encuentra don Virgilio, un padre de familia preocupado por esta situación. Y nos puede comentar, don Virgilio, acerca de esta situación. Ya son más de dos años que han vivido esto. Sí, la verdad que es preocupante pues de que miremos una escuela sinundada, que los niños tengan que salir a las calles y hacer problemas con el tráfico. Pero no sé, las autoridades, no sé qué puedan hacer o les gusta esta situación que se lleve a cabo el caos con el tráfico, ¿verdad? No sé si eso es lo que les gusta, pero sí, la verdad nosotros necesitamos una solución aquí en la escuela, ¿verdad? Virgilio, usted nos comentaba que los sanitarios son los que no están bien y los niños no pueden recibir sus clases debido a los olores que surgen de estos baños. Sí, fíjese que los drenajes están tapados, definitivamente están tapados. Van al baño, echan agua y salen otro lado, ¿verdad? Y imagínese anoche que llovió bastante, ahorita está inundada la escuela. No pueden recibir clases así, pues, ¿verdad? Entonces, yo le pido al Ministerio de Educación o a quien corresponda esto, ¿verdad? Que tome cartas en el asunto porque fíjese que fuimos ya derechos humanos, ya hicimos una manifestación, ya vino el presidente, ofreció no sé qué, que estaba escuchando yo que su sueldo, que lo tenía comprometido. Nosotros no queremos su dinero, nosotros queremos solución en la escuela, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan recibir sus clases como debe ser. Esto ya ha sido el argumento de un padre de familia, pero vamos a hablar con un pequeño. Nene, ¿cómo te sientes tú de la escuela que no sirve en los baños? Mal. ¿Por qué? Porque se sienten flores feos. Sí. Sí. Se sienten flores feos. ¿Cómo que qué piden ustedes a los autoridades? Que tenemos que colaborar, que nos ayuden aquí, que como siempre, cuando llueve siempre se tapa, ¿verdad? Aquí tenemos que, tienen que haber las autoridades que nos ayuden, no solo aquí, hay en otras escuelas y no nos ayudan. La voz de Guatemala escucha y no creo que escuchen ellos. Sea que tienen que trabajar en otros lados, pero también que nos ayuden aquí. Ese es uno de los argumentos de otro pequeño y también uno de los alumnos quiere comentar acerca de esto. Vino el presidente dos días, pero no hizo nada. Solo dijo que iba a desapar los baños, pero solo sacaron el desagüe. Son los baños de las niñas que están en buenas condiciones y los de niños no. Los dos baños. Los dos baños están mal. Y digamos, ¿desde hace cuánto vives tú esa situación? Desde que estaba en cuarto. ¿Y ahora en qué hora? Sexto. Ya nos puede comentar estos pequeños compañeros. Ellos han vivido esta situación desde hace varios años y el mismo presidente ha visitado la escuela, sin embargo, no se ha solucionado esta situación. También de este lado podemos ver que hay otro grupo de estudiantes haciendo esta medida de hecho a las afueras de la escuela que se ve de este lado. Podemos ver cómo los pequeños son de primaria, la mayoría, y están colaborando con esta medida de hecho para pedir una respuesta de las autoridades. ¿Tú nos puedes comentar qué estás pidiendo de las autoridades del Ministerio de Educación? Que arreglen los baños porque están muy sucios y los de la noche los rompen y hacen cosas. Y las aulas están mojadas. Queremos que vengan a ayudar a barrer aquí para que boten el agua porque nosotros no podemos estudiar con eso, se los pueden mojar nuestros cuadernos. Esta es la situación que se vive acá, compañeros. Gracias, Alejandra, me escuchas. No se tengan alguna duda en el set principal. Sí, una pregunta, Alejandra. La situación vehicular en los alrededores, ¿cuál es? Porque al cerrar estas vías se produce un caos. Sí, tiene razón, don Francisco. Sí, ya está la Policía Municipal de Tránsito en este lugar debido a que en el caso de la 16 calle es la que colinda con la 11 avenida. Y sí, se puede ver que hay caos vehicular. Sin embargo, ya están tratando de ver otros extravíos. Ya se puede ver como motoristas, también como el transporte público viene de este lugar. De este lado se puede ver que más que todo vehículos que vienen desde la zona 9, capitalina, zona 4, para la zona 1 han tenido varias complicaciones para poder movilizarse. Sin embargo, ya la Policía Municipal de Tránsito está en este lugar para poder regular el paso de los vehículos. Alejandra, gracias por el reporte muy completo con relación a esta protesta de niños. Los hemos escuchado y esperamos realmente que se tomen cartas en el asunto. Que las autoridades de educación vean esta problemática porque no pueden estar así los pequeños.